En la recta final de la contienda interna del PRI para definir a sus candidatos y candidatas en Jalisco, con base en dinero público, dos dependencias estatales comenzaron a incrementar su presencia en medios de comunicación, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud. De julio a noviembre del 2017, dirigida entonces por Eduardo Armaguer Ramírez, la Fiscalía General del Estado pasó de gastar en difusión en medios de 345 mil pesos a 9.7 millones. Simultáneamente, la Secretaría de Salud Jalisco, dirigida por Antonio Cruz Esmada, pasó de un millón de pesos a 20.6 millones en el mismo periodo. Al final de 2017, la Fiscalía había gastado en difusión 27.3 millones y la Secretaría de Salud Jalisco 39.2 millones. Pero Eduardo Armaguer no fue elegido candidato a la gobernatura del Estado ni Antonio Cruz Esmada candidato a la alcaldía de Zapopan. Desde el primer día de su administración, y hasta el 31 de agosto, el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz ha gastado 1.176 millones 23.632 pesos en difusión en medios de comunicación, en promedio 585.377 pesos al día. El dinero que el gobierno de Aristóteles Sandoval ha dedicado a difusión equivale a pagar la pensión del programa 65 y más a 168 mil personas, una población similar a la de Lagos de Moreno un año completo. También se podrían pagar 152 mil criptas, como las que se compraron en el Panteón de El Salto, para los cuerpos no identificados que la Fiscalía mantiene en el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses. Los 1.176 millones de pesos invertidos en difusión en medios de comunicación superan por mucho los 17 millones que el gobierno del Estado etiquetó para la búsqueda y localización de personas desaparecidas este 2018, y los 15 millones que se han ejercido para echar a andar el sistema estatal anticorrupción. Para conocer cuáles son las secretarías del gobierno de Jalisco que concentran el gasto en difusión en medios, consulte la página www.udgtb.com-44lab. De 44lab, para Señal Informativa, Cristian Rodríguez Pinto.